Este es un avance informativo de Crónica TN8. Buenas tardes amigos, gracias a usted que nos ve a través de Facebook, Twitter y YouTube y se informa con nosotros del acontecer nacional y a nivel del mundo. Le recordamos que las informaciones que le vamos a contar, usted las puede encontrar completas en nuestra multiplataforma www.tn8.tv Damos inicio con las informaciones. El ejército de Nicaragua realizó un fuerte quiebre de cocaína en Rivas. El ejército de Nicaragua logró la detención de un caraseño y ribense que a bordo de un camión blanco trasladaban una gran cantidad de droga. Los estupefacientes venían de forma caleteada en un pesado vehículo y se estima que en total son entre 200 a 240 tacos de cocaína que eran trasladados desde las costas marítimas en dirección hacia Tola. La institución castrense ya tenía conocimiento sobre esta operación y desplegó un fuerte dispositivo para toda la carretera a playa gigante. Y cambiando de tema, Nicaragua recibe a 104 con nacionales quienes fueron deportados por Estados Unidos. El fin era trabajar duro para gozar de una vida mejor y por esta razón decidieron probar suerte saliendo de nuestro país. Con lo que no contaban 100 hombres y 4 mujeres es que serían deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos. Estos relatan que pasaron por muchas dificultades, sin embargo a su llegada este miércoles en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino fueron recibidos con alimentos y medicina por funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería, Ministerio de Salud y Ministerio de la Familia. Y en otras informaciones se llevó a cabo un taller de innovación para el turismo con el fin de promocionar este sector de nuestro país. Esta mañana de miércoles en el Centro de Convenciones Crau Plaza se llevó a cabo la segunda edición del taller de innovación del turismo 2019 en el cual se busca promover los destinos turísticos centroamericanos a través de ideas innovadoras con el uso de las redes digitales. Veamos declaraciones de Ana Carolina García, directora de promoción y mercadeo del Intur. Este tipo de plataformas y este tipo de eventos nos ayudan muchísimo a nosotros a crear esa promoción, esa publicidad que requerimos cada uno de los negocios turísticos y para dar a conocer nuestro país, para dar a conocer esa oferta turística que tenemos, pero sobre todo darla a conocer en esos espacios que llegan directamente al consumidor. En temas internacionales, lamentablemente cinco personas murieron tras estrellarse un avión que pertenecía a la época de la Segunda Guerra Mundial. Al menos cinco personas murieron y varias más resultaron heridas tras estrellarse un avión que pertenecía a la época de la Segunda Guerra Mundial. Así lo informaron medios locales. Las autoridades por ahora han confirmado que el accidente dejó 14 personas afectadas, entre ellas víctimas mortales. Un diario local citando a fuentes propias apunta que los muertos son al menos cinco y que hay nueve heridos. Y de esta manera nosotros llegamos al final con las informaciones. Recuerde estar pendiente de más avances informativos para que usted se mantenga informado del acontecer nacional y a nivel del mundo. Estuvo con ustedes Carleidy Celedón. Este fue un avance informativo de Crónica de...